Música Pienso por ti, mi corazón latiendo Tu cuerpo diga te quiero Esto es bien sincero Lo que siento yo Pienso por ti Buenas tardes, buenas noches, buenos días A la hora que vean este video Aquí vengo a hablarles de los huracanes en mi isla En Puerto Rico, la isla del encanto Cada vez que el Servicio Nacional de Metrología Anuncia un sistema como este Un huracán, una tormenta tropical Pasan muchas situaciones Entre nosotros los puertorriqueños Cada cual reacciona de una manera diferente Siempre está el que sale corriendo rápido Para la gasonería, a echar gas A fluetear el tanque del carro A llenarle el tanque del carro Para los que no saben más o menos lo que es fluetearlo A estilo boricua, a fluetear el tanque Luego empieza la gente A decir, no vine para acá Eso se va para el norte Eso no va a tirar el agua para acá Eso se va para el sur Eso no llega A nosotros no nos quieren Ni un huracán nos quiere ¿Por qué? Porque está Alejandro gobernando Y nadie quiere a Alejandro Luego Vamos a los supermercados Los supermercados llenos Buscando agua Buscando comida en la trada Siempre esperan al último momento Para buscar la comida Luego Entramos a redes sociales Empiezan con los memes Vuelven con los memes Entonces el primero que ves Es un meme del gobernador Y el huracán diciendo Yo no voy para allá Porque tiene un gobernador malo No lo quiero Y se va para el norte Luego empiezan las preguntas Si hay trabajo O hay escuela Los chavalitos de la escuela Dicen Que venga Que venga Yo no quiero clase Que venga Que venga El huracán Que venga Luego están Hay trabajo O no hay trabajo Vendrán o venga el huracán Habrá trabajo O no van a trabajo Esa es la indecisión Siempre Al fin y al cabo No van a trabajar Ni van a la escuela Aunque no llegue la tormenta Luego Cuando el huracán O el sistema tropical Tasei Quita la isla Se va la luz Sin todavía Una brisita Ni una gota de lluvia Eso nada más pasa En Puerto Rico En serio Aún no había llegado El sistema tropical O el huracán Y ya no hay agua No hay luz ¿Por qué? Que será la energía eléctrica Que corta la luz Para que por si acaso Va a proteger Igual que acueducto ¿Por qué? La clásica La clásica Todo el mundo se pregunta Si hay ley seca Lo primero que hacen es Cuando van al supermercado Es Comprarse una cajita De cerveza Por lo menos Para sentarse en la marquesina A dársela fría Y ver el sistema pasar Eso solo pasa en Puerto Rico Después seguimos Con el barbecue Como se fue la luz Para que no se dañe la carne Para acompañar la cerveza ¿Qué hacemos? Nos ponemos a hacer Carne al grill Para esperar la tormenta Que llegue ¿Ustedes creen? Carne y cerveza Para esperar Que llegue la tormenta A huracán Eso solo pasa en Puerto Rico Después Vemos a esta gente Que se creen Susán solteros Pronosticando Eso viene Eso no viene Va a pasar por aquí Va a pasar por allá Va a usar Desde Ahoyo Para Isabela O va a entrar por Fajardo Se creen Susán solteros ¿Cómo va a ser? Va a dar monzón Luego No llega el sistema No hay agua No hay luz Están todos Ebrios Borrachos Diciendo A veces Eso no viene Nada Para acá Por lo menos Celebramos ¡Epa! Eso nada más pasa en Puerto Rico Pero nada Mi gente Este es mi video por hoy Espero que les haya gustado Puedo haber abundado más Lo puedo haber hecho mejor Pero estos son videos Que hago rapidito Diario Y no tengo tiempo Para Para escuchar bien En el tema Y bienvenido a mi fanpage De aquí para adelante Seguro subiendo Mis videos Es más simple Que subirlo Es en mi facebook Personal Espero que les haya gustado Ya saben Dale like Dale like al video Compartanlo Compartan los videos Y Ya tú sabes Bienvenidos A mi fanpage Ahora es hoy Dairan De calle Así que Todo por hoy Este es mi video de hoy Poco cortito Pero traté de abundar Mucho en muchos temas Así que Se me cuidan Se me portan bien Porque si se me van a portar mal Me llaman Ya saben Un abrazo psicológico Un beso a la distancia Inviten Inviten personas Que le den like a mi página Y vean a este loquito hablando Así que me cuidan Pienso por ti Mi corazón latiendo Tu cuerpo Diga te quiero Esto es bien sincero Lo que siento yo Pienso por ti Tienes un beso a la distancia